También preguntarle si nos puede detallar cómo será mañana el evento del Zócalo, si convocaría quizá a la gente que tenga esquema de vacunación completa, si se van a aplicar medidas sanitarias. Están todos invitados y pues la gente es muy responsable. Y aquí ya todos están vacunados y los que van a venir seguramente vienen vacunados. Se van a cuidar, la gente de aquí siempre se ha sabido cuidar. Ya llevamos mucho tiempo sin vernos así, como va a ser mañana. ¿No se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Bueno, el que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer. Se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes. Porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado. Prohibido prohibir. Con información de Literal México.